Lo que tienen que hacer es chicle, a ver, va a haber un círculo que es la zona segura Y rompe el culo Claro, y lo que tienen que hacer es tirar dos chocos Vamos los violetas, vamos, equipo violeta Ojo, mire este equipo ¿Quién estoy? Uy, con Shona Shona y Koso Literalmente es el equipo muchicho ¿Cómo se le da así? Boludo, es el sistema barriata, ¿qué hago? Equipo humorado inexperto, dice Parecimos Koso, boludo Teletubbies Teletubbies, naranja, policías ¿Qué auto llamo? Dos azotes de guardián blanco No sé, el más grande No sé qué puse, boludo Dos azotes de guardián blanco Perdemos culpa de Shona Me parece que me puse un tractor Mirá lo que damos, mirá ese equipo Yo voy con un ataque, me puse un tractor Somos el equipo dinamita nosotros Destinados Destinados ¿Hay que chocar? Hay que pegar a otro mono Tienen que ir a la zona segura Dale, dale No se han encontrado El equipo, ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya vienen de frente, vamos de frente Esparta 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 No sé, pero empujen 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 Empujen, que atrae lugar Esparta Al otro, al otro, al otro Rápido, que termina el tiempo Ya, 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 ya Ahora que hay pozo eh Hay pozo, boludo, ¿cuál es que me va arriba? Toma afuera Chiquito afuera vos Ahí está, la vuelta a mí Venga, Morán Bien, bien, sacalo, sacalo, sacalo No, 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 no Ahí está, mantenlo afuera, mantenlo afuera, mantenlo afuera, mantenlo afuera Mantenlo afuera, mantenlo afuera ¡Ay, casi! que me dobló son la cara de la verga bien equipo no se callan guarda al pozo guarda guarda ahí tira al pozo bien 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 no me caí la coche no ay la coche vamos mano a mano no y ahora denle mini zombie por favor vayó tu sacrificio ay empestilo, 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 empestilo ay que manco mantenelo afuera, mantenelo afuera bien, 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 bien te voy a agarrar zombie 10 segundos aguanten 10 segundos si, no, no, no no, no no estoy jugando yo solo no, no, no al pozo, al pozo al pozo al pozo azul llegan no llegan los otros no, no, no cae tu pozo que cara de pizca quedate dentro empujalo no, no, no es que la fue mal es que la fue mal es que la fue mal la fue mal si bajé eh, barzi barré bien si, bueno, llegas barzi es que, me esta empujando Pedro tenemos buenos autos tenemos buenos autos a ver que esta pasando atrás y no vi el pozo que tenia adelante vamos puchigang ahora que hay pozo ya puchigang dale, muchachos yo tanqueo que me meti vos, pedazes puto ole ay, como le rei como le rei agoba, agoba, agoba agoba, agoba no, 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 no si, 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 si no, no, no ay ay, zafo casi muero ahi esta que te pasa? hay que despelear? allá ay, se te nace no, pozo ahora con los pozos no, hay una banda de pozos va a decir un pozo eh, muchachos, aca me estan ofreciendo el que me mata le van a dar una sacalo, sacalo, sacalo no, 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 no buena, 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 buena no, mantenga esta dentro salid, aca culiao dale, gente vamos, vamos, corran, corran corran esto esta lleno de pozos, amigo esto esta lleno de pozos esto esta lleno de pozos jajajajajajaja esto es de argentina esto es argentina si, literal ¡Argentina! 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 Hay gente que cree que no llego ¡No! ¡Pero a mi no! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me tocó mi p***! ¡No! ¡No! ¡Cómo pasaron de largo boludo! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Más adelante! ¡Vamos atrás! ¡Buen equipo! ¡No! ¡Vamos atrás! ¡Estoy maldito! ¡Casi se cayó uno! ¡No! ¡Vamos atrás! ¡Vamos a tirar este! ¡Vamos a tirar este! ¡Sacrificamos! ¡Sacrificamos! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien jugada esa! ¡Bien! ¡Bien jugada esta! ¡Equipo dinamita! ¡Echo! ¡Argos! ¡Voy! ¡Uff! Nos quedaron fuerte, la voy a buscar Dicen que si alguien de tu hijo te mata tambien le doy las armadas. Las perras van afuera. Asi que Barça sali de aca. No se me sale el capot. Se me salio el capot. Le saque todo el capot. Ay no sale. No se lo fue uno. Se lo fue uno. No se lo fue. Se salio una rueda boludo. Boludo. Esa rueda que onda. Es el karma boludo. Yo no volaste. Creo que fue mi rueda trasera. A mi me rompieron el auto boludo. No podias girar. A mi me rompieron el auto no podias girar boludo. A mi me rompieron la ticlic. Ya llegue topa. A ver ahora vengo. Voy a buscar un cuchillo. Se la re bebida. Se la re bebida. Se la re bebida. Si quieren matar detengan. No. Al medio. No. No. Lina afuera. Casi. No. No. Tirale. Tirale. Tira. Esa me la juego. Bien probias. Vamos gente. Espero que haya pedrillo. Tienen fuerza. Pedro usa las tácticas. Los pozos. Vamos Ferro. No te ves. Metiste el circulo. Esquivalo al gordo que te van a investir con todo. No. 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 Ya recreé mi tecla Bien, bien, bien Dale, tranqui, sigas ¿Dónde está el otro? Dale vos Aguanta, no te metas Tenés tiempo, tenés tiempo todavía No te metas ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, Fer! Bien, bien, bien Corre hacia la zona Dale, dale, que no llegas No digas, estoy re nervioso Me tiembla todo Zig, 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 zig Un cuidado recto Confiamos en vos No te metas, esperale un momento Esperale, esperale Eso, eso, eso ¡Metete, metete, metete! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! Muchas gracias afición, este es para vosotros ¡Suuuuuu! ¡Estás solo, boludo! ¡Para el equipo! ¡Ven ahí! ¡No me pude hacer para atrás! ¡Vamos, gente! ¡Última ronda! ¡Tenemos ganar acá! ¡Vamos, dos a uno! Creo que le ves una sub a... ¿A quién me mató? ¡A mí me mató a mí! ¡A mí me mató a mí! ¡Exijo mi sub! No, no, a mí no, creo que a Fer ¡Paga la sub! ¡Zuuuuuu! Me mató Fer, eh... Hay una sub por ahí que le ves a Fer Estoy temblando, boludo La revivía, Pedro La reviví mal, boludo La reviví mal ¡A mí me mató!